negativo de dónde viene gran cacique estoy llegando hacia bolivia ahorita y cómo estaba el clima el clima estaba duro ok caramba y qué le pasó en el caucho aterrizando se me explotó el caucho pero ya voy a solucionar eso muy bien se consigue un taxi por aquí para llegar hasta a buscar las ruedas y los sentados está muy linda todos los sentados de caucho pichado mira y derechita la propia sarnabelle por allá por allá a fotigo para la prensa aguantó aguantó Saludos aquí Mira Gustavo ¿Te llegó ayer la foto? Pues antes Está gastándole la gasolina a tu tío No, ya volte, vienes con un pasadero que se te quedó Antes, el sábado Vamos a dar la cuatita Sí, sí Mierde Rápido Rápido ¿Qué? Mira, los collares A ver, a los ejemplos Ahora sí se acabó esta foto ¡Llárense duro! Ahí está 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 Gracias.